¡Buenos días, Alegría! Buenos días, Flor. Buenos días, Diego Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y en RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta. Hoy es martes 27 de abril del año 2021, Flor, y se salvó la patria. ¿Y eso? Ah, porque pasaron un proyecto de ley importantísimo. La asamblea ayer aprobó en segundo debate el proyecto de ley que declara, no me acuerdo qué día de marzo. El día del electricista. El día del electricista. En eso es que andan nuestros diputados. Yo me pregunto si será para evitar que haya cortocircuitos, sobre todo ahora que vienen las elecciones de la Junta Directiva de la Asamblea, cuando retornen después de que se van el 30 de abril, se cierra la legislatura actual y retornamos entonces el primero de julio. Increíble. Mientras tanto, los proyectos realmente importantes duermen el sueño eterno. En verdad, esas son las prioridades de esta semana. La última semana de periodo legislativo, generalmente pasan cosas importantes para el país o para los intereses de ellos, a menos que alguno sea electricista. No sé. No sé, pero... La carrera técnica del electricista, todas esas vocaciones, todas esas carreras vocacionales que han tenido como una baja, porque la gente aspira es a sacar un título de licenciatura. Y no demoran... Cuando ya las carreras de licenciatura están requetecopadas, mientras que las carreras vocacionales siempre hay escasez de mano de obra. Bueno, ellos dirán, ellos no demoran... Trata de conseguir un buen electricista, un buen evanista, un buen plomero. No demoran en salir a decir... Y verás. Oye, hay día del periodista y no te quejas. Bueno, quiero que sepan que el día del periodista no haga absolutamente nada, porque para mí no existe ese día. Bueno, pero es que además es un día que se celebra en honor a Gaspar Octavio Hernández, y se celebra desde hace muchos años. Pero es que pudiera ser el día sin que esté en la ley. Así es. Es una manera de hacerle un homenaje. Pero cuando tú tienes proyectos de ley de prioridad número uno A, que está afectando la salud pública, o sea, que buscan cuando arrastrar una afectación a la salud pública, y los tienes durmiendo en una mesa técnica con el propósito único de dilatar mientras llegan a algún acuerdo económico, porque eso es lo que subyace, pero a estas otras cosas le dan paso expedito. ¿Esa es la calidad de la asamblea que hay? Te haces la pregunta de en qué se van esos 122 millones de dólares que nos cuesta la asamblea al año. En planilla. 122 millones. A la gente se le olvida ese detalle. Eso es casi 300 mil dólares al día. Espérate, Pavel. Eso es un dineral. Son más de 600 millones en el quinquenio, ¿no? Suponiendo que no se le aumente a medida que van pasando los años. Oye, pasando a noticias importantes o de más impacto, digamos. La Sala Primera de Apelaciones del Organismo Judicial de Guatemala rechazó la segunda recusación que presentó la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, el hijo del expresidente Ricardo Martinelli. Así que los jueces van a continuar con el proceso de extradición. Estas noticias, o sea, se les van acabando los recursos, pero seguimos en la misma posición, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso va acercando cada vez más a los dos hijos del expresidente a una posible extradición a los Estados Unidos. Acusados por delitos, sumamente delicados delitos federales que tienen que ver, entre otras cosas, con el blanqueo de capitales, por haber recibido y usado cuentas de ese país para recibir dineros de procedencia ilícita, ¿no? De corrupción específicamente. Corrupción que ha generado procesos, no solamente en Panamá, sino también en España, a través de la exigencia de sobornos a empresas que tenían contratos de obras públicas en Panamá durante la administración del 2009 al 2014. Ese es así, un resumen de eso. Y los señores, pues, aparentemente recibieron dineros y esos dineros los utilizaron y utilizaron cuentas en Estados Unidos, del sistema financiero de Estados Unidos, para canalizar parte de esos recursos. En eso consiste la acusación que les ha formulado el fiscal del Distrito Este de Nueva York y por el cual están solicitados en extradición. Y resulta que la extradición ha demorado mucho más de lo que esperábamos, por lo menos en Panamá, porque, claro, ir a Estados Unidos representa tener otras condiciones que no están teniendo definitivamente en Guatemala, donde ya vimos que tienen una vida de lujos, sexo, drogas y rock and roll. Bueno, a propósito, la vicepresidenta de Estados Unidos, cumpliendo una asignación que le hizo el presidente Joseph Biden, conversó con el presidente de Guatemala y anunciaron precisamente que Estados Unidos va a estar apoyando con 300 millones de dólares a los países del Triángulo Norte, esto es Guatemala, Honduras y El Salvador, en la lucha contra la corrupción. Para combatir la corrupción, que a juicio de los Estados Unidos, es uno de los factores importantes que hace que la pobreza sea el denominador común en esos tres países, pobreza que impulsa entonces la ola de migrantes hacia Estados Unidos. Es decir, tiene su lógica el ataque a la corrupción. Y esa cooperación va a incluir no solamente plata, dinero en efectivo, sino apoyo logístico a los fiscales y jueces que investigan casos de corrupción. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en eso? Bueno, básicamente lo que te digo, que ellos consideran, y esa es la explicación oficial que han dado por lo menos, que la corrupción en nuestros países de Latinoamérica es un factor que genera pobreza. Y esa pobreza, a la vez, hace que las personas busquen como una salida a un mejor bienestar, migrar hacia los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, es una forma de ponerle un freno... De mitigar su... De mitigar el problema migratorio. ¿No? Tiene lógica. Si se quiere, es un poquito hilar fino, pero tiene lógica, al fin y al cabo. ¿No es hilar fino? Es que, o sea, así nadie hace nada de gratis. Solo, solo... Dice que por buenos samaritanos vamos a ayudar a este país que está en la guacha. Sí, pero solo evitando la corrupción no se resuelve todo el problema de pobreza, pero sí es una manera de evitar... O quizás... Una buena parte de las causas. Evitar que usen su sistema. Así es. Para... o capturar gente que están buscando ellos. Se requiere... Hay todo, pero tenemos que saber que no es por buenos samaritanos. Sí, no, no, por supuesto. Se requiere también que haya eficiencia en los gobiernos, que haya planes claros, que haya liderazgo, etc. Hay una serie de condiciones alrededor de una ejecución de gobierno para lograr combatir la pobreza. Sí, por ejemplo... Pero la corrupción, sin duda, genera pobreza. Sí, sí, no, por supuesto que sí. Sí, pero mira, se quieren meter, por ejemplo, en países donde tienen temas pendientes como los Martínez y Linares. Dicen, ¿por qué ellos están teniendo lujos allá cuando yo los necesito acá para que rindan cuentas y tratarlos de verdad como la justicia lo exige? Bueno, y también los Estados Unidos han estado... Es para poner orden en países que están desordenados con su justicia, como Panamá. Sí, sí. Los Estados Unidos han estado... Por eso estaba aquí hace tiempo. Han estado utilizando diferentes herramientas y también han estado utilizando la herramienta de designar a personas que ellos consideran que han estado haciendo actos de corrupción cuando han estado en algún cargo político en la lista esta que es la famosa lista Clinton o lista OFAC, que equivale a una muerte civil, por lo menos en tratos con empresas y ciudadanos de Estados Unidos. Sí, otra noticia que me llamó la atención ayer y me parece inaudito que todavía esté pasando. Las enfermeras que estaban protestando para exigir pagos de salarios adeudados y permanencia en el sistema. Oye, dice que les deben 50 mil dólares a las enfermeras. Yo no estoy entendiendo. Además, no tienen ni siquiera planificado darles los 50 mil que les deben porque nada más tienen planeados 28 mil. Es increíble. Eso cuesta menos que la fiesta que tuvieron en Atlapa. Que me dijeron que la siguen haciendo, por cierto. Sí, sí, sí. Que todas las semanas hay música en vivo, supuestamente para estimular positivamente a los voluntarios, entre comillas, del programa Panamá Solidario. Sí. Pero, evidentemente, esas son las cosas que uno no entiende. ¿Cómo es que los jueves de refrendos no se refrenda con prioridad esto que es el pago a las enfermeras en medio de una pandemia, en medio de una pandemia donde las enfermeras han aportado indiscutiblemente su cuota de sacrificio? No solo en el proceso previo a la vacunación, por supuesto, arriesgando la vida porque estaban en primera línea sin estar vacunadas durante más de un año. Y ahora que está en plena marcha y con muy buen ritmo, porque hay que reconocerlo, el proceso de vacunación en el proceso mismo de inocular las vacunas a la ciudadanía panameña. Entonces, ¿cómo se les puede estar adeudando plata a esos bien llamados ángeles blancos? Es increíble. Es increíble. Es insultante. Este país es insultante. Eso no tiene... Aquí hay plata para camionetas de lujo. Sí. O sea... Una de esas camionetas. Boquitas. Una de esas camionetas, Flor, basta y sobra para pagarle lo que se le adeuda a esa enfermera. Sí, no es... Las prioridades totalmente invertidas. No, pero por eso estamos así. Entonces, están creando... Mira, yo no sé si viste lo del Cosway el fin de semana. Una persona... Sí, una gente que salía de una celebración en estado de intoxicación etílica y evidentemente, pues, en ese estado lo más seguro es que uno corra el riesgo de causar un accidente, como efectivamente pasó. Bueno, sí. Y después, el irrespeto a la autoridad. Mira, yo destaco mucho más eso, la anarquía que estamos viendo cada día más, que si es extranjera y hay que deportarla o no. De verdad. Entonces, si el extranjero pone en peligro la salud, tiene que ser deportado. Si rofea la autoridad, también. Pero el panameño que rofea la autoridad o que pone en peligro la salud, hasta lo premian. Si es que está en el gobierno, por supuesto que... Y lo otro es... Yo lo que destaco ahí es ese irrespeto a la autoridad. La autoridad aquí ha perdido todo el respeto. Mira cómo la gente rofea a los policías. Porque es que eso es lo que se han ganado. Después de los abusos, la gente, ¿sabes qué? Dice, a mí no me vas a golpear. Sí, pero también... A mí no me vas a atropellar los derechos. Pero también hay que... Hay una gran anarquía. Sí, y no hay que fomentarlas. Porque es que por casos aislados, tampoco se justifica reaccionar contra policías que están cumpliendo su deber. Y que les toca cumplir su deber. No, yo no estoy promoviendo ni estaría al revés. Estoy diciendo, eso es lo que destaco, que eso va a volverse un país invivible. A la policía hay que brindarle respeto, porque son agentes de la autoridad. Pero la policía tiene que estar consciente y tiene que entrenar a sus miembros para que también respeten. Porque es que el respeto se gana respetando. Eso es una máxima... De todo en la vida. Así es. El respeto se gana respetando. Sí, que es que el uniforme y la autoridad y todo, magnífico. Pero si usted es una persona uniformada y respeta en sus acciones, pues usted va a recibir de vuelta lo mismo que usted está brindando. Entonces, en los cuerpos colegiados, pues desafortunadamente, cuando hay irrespeto por parte de alguno o algunos de sus miembros a la colectividad, lo que suele generar de vuelta es el irrespeto de la colectividad hacia todos los miembros, lo cual es injusto, pero es una realidad. Entonces, por eso es que hay que ser muy cuidadosos en el entrenamiento de los miembros de la policía. Porque la policía lo que requiere es el apoyo de la ciudadanía para poder cumplir con su deber. Y eso se logra, reitero, ejerciendo ese deber de prevención y de represión, respetando las normas, respetando los derechos humanos, respetando a los ciudadanos, a quienes se deben, a quienes tienen el deber de proteger y de servir. Volviendo al lema de la Asamblea, ahí inauguraron una oficina de participación ciudadana en Bocas del Toro. Eso es para poner ahí algunos de los emplanillados de ya sabemos quién, con miras a la campaña del año 2024. Sí, sí, sí. O a las elecciones internas del PRN. También, ese es uno de los pasos hacia las elecciones del 2024. Son tan obvios, oficinas de participación ciudadana, lo cual está bien que haya oficinas de participación ciudadana, pero una infraestructura, cuando eso, hoy en día, las propuestas de ley que tengan los ciudadanos se pueden enviar por el celular, por e-mail, etcétera, sin necesidad de invertir y de gastar recursos en una infraestructura que además va a tener seguramente una infraestructura no solo física, sino de personal. Pues realmente, volvemos a lo que estábamos comentando al inicio. Aquí todo el mundo tiene sentido común, menos ellos. No. ¿Por qué la plata no es de ellos? Efectivamente. Lo que no nos cuesta, hagamos los fiestas. No, y es una cosa que se ha vuelto... ¿Sabes dónde te hablo? Es una absoluta anarquía. O sea, ellos hacen lo que les viene en gana. Y aquí, ¿tú cómo se las tiene que aguantar, pues? O sea, es una cosa... Ojalá no se volte esto, pero este país va a volverse invivible. Esta anarquía no va a terminar bien. No va a terminar bien. Vamos a un cambio. Ya volvemos. No se vayan. Tenemos a nuestro invitado en línea. Nuestro invitado que está en línea es uno de mis favoritos del mundo mundial. Y es el abogado Rodrigo Noriega. Lo tenemos, ¿verdad? Sí. Hola, Rodrigo. Rodrigo, una personalidad realmente importante, no solamente en el mundo jurídico, sino en el mundo editorial. Porque sus escritos y sus análisis que hacen el diario y la prensa profundizan en temas en donde rara vez se ve ese tipo de análisis y profundidad... Con claridad. ...en medios escritos con tanta claridad, con tanta facilidad de que la gente del común entienda... Lo que está leyendo en temas que son no necesariamente sencillos, sino más bien complicados. Bienvenido, Rodrigo, a Cuarto Poder. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la audiencia. Oye, a propósito, en la edición de hoy sale un análisis muy interesante de tu autoría sobre el tema migratorio. Y los dos proyectos de ley que hay actualmente cursando en la Asamblea, uno cargado de un sentido xenófobo y otro que trata efectivamente de poner orden sin violar disposiciones constitucionales ni de derechos humanos reconocidas universalmente. Entonces, quisiera que nos conversaras un poquito sobre ese tema, Rodrigo. Gracias, Guido. Mira, yo me puse a estudiar qué estaba haciendo en la Asamblea en el tema migratorio. Me encontré estas joyas propuestas por la diputada Zuley Rodríguez Lugo, que básicamente le cierran la puerta a los migrantes que se regularizaron. Es decir, aquellos que por alguna razón entraron al país, se quedaron de más o entraron de forma indocumentada y se legalizaron. Es decir, gente que ha hecho su esfuerzo, su trabajo de contribuir a esta sociedad de forma decente y respetando la ley. Y pagando impuestos. Sí, pagando impuestos, pagando el seguro social, sirviéndonos, ayudándonos, creando otros empleos que son empleos de panameños. Bien, la primera ley, el primer proyecto, el 075, que es el año pasado, ella propone derogar un decreto ejecutivo, el 2.19, 2.49, perdón, del presidente Varela, que básicamente extendía los carnets de residencia a la gente que se habían legalizado por los distintos procesos de regulación que unan la década pasada. Algunas personas recibían carnets de seis años y otras de diez años. Bien, ella presentó un anteproyecto 075 para derogar eso y dejar a toda esta gente en el aire. Parece que el anteproyecto quedó en el congelador y en marzo pasado presenta un nuevo proyecto, el 2.99, que amplía esto, deroga casi todo el ordenamiento migratorio panameño, hace unas modificaciones a la ley de inmigración sumamente peligrosas y bastante arbitrarias. ¿Por qué? Porque, como decía Flor, si un extranjero critica al país o insulta a Panamá, tenemos que deportarlo. Pero, ¿qué significa criticar al país? ¿Qué significa insultar a Panamá? Totalmente subjetivo. ¿Y quién lo va a determinar? ¿El ofendido? Claro, exactamente. Y, en realidad, lo determina el juez de paz para hacer peor todo el asunto. Te puedes imaginar el nivel que tienen los jueces de paz. Y lo que esto se presta a corrupción. Tiene normas sin sentido. Una norma que me dio mucha risa. Si hubiera sido un chiste, estaría buenísimo. Supuestamente, quieres ayudar a la repartición voluntaria a los extranjeros irregulares en Panamá, pero la cantidad de multas que tienes que pagar son tales que te sale más rentable seguir siendo irregular en Panamá. ¿Por qué? Porque si yo quiero irme a mi país, la cantidad de multas que tienes que pagar la inmigración son impresionantes. 100 dólares por cada mes que tú has estado irregular en Panamá, y hasta 1.000 dólares si tú tienes un cónyuge o tienes hijos panameños. O sea, vamos a desbaratar familias. Vamos a agarrar la pareja de una panameña o la madre de niños panameños y la vamos a mandar fuera del país. En ningún sentido. Exacto. Esto está hecho con odio, esto está hecho con rencor, esto está hecho con serofobia. Y el contraste... Y no importaría, Rodrigo, no importaría si ese odio lo proyectara el que vende empanadas en la esquina o el empresario X. Es una diputada que hace las leyes que después todos tenemos que cumplir. Sería malo que el empresario X o el que vende en la esquina... Sí, pero no tendría el impacto. No tendría el impacto. Evidentemente no tiene el impacto que tiene tratar de plasmar ese odio en un proyecto de ley. Pero ese odio que se plasma en un proyecto de ley legitima el odio del vendedor de empanadas o legitima el sentimiento que pueda tener cualquiera. Sí, y ya deja de ser una cosa aislada. Eso es sumamente peligroso. Por eso yo quería realzar también el proyecto que presentó el diputado Gabriel Silva, el 255. Este proyecto crea una política nacional de extranjería. Porque, nótese el cambio incluso en términos, estamos hablando de extranjería, la relación del Estado panameño con los extranjeros. Ojo, visitantes, turistas, inversionistas, migrantes, familiares, estudiantes, toda la gama de extranjeros posibles que hay en Panamá. Investigadores científicos, en fin, toda una serie de situaciones que hay. Entonces se establece una política pública. Se establecen mecanismos de legalización, se establecen mecanismos de atracción de talento. Porque Panamá necesita talento. Aquí no tenemos gente, expertos en robótica. Nos faltan microbiólogos, nos faltan virólogos, nos faltan un montón de cosas. Entonces, el proyecto de Gabriel Silva tiene mecanismos para atraer ese talento a Panamá. Y para regularizarlo. Ustedes no saben lo difícil que es traer un científico extranjero a Ciudad del Saber, por ejemplo. Es terrible. Toma hasta años conseguir la visa. Si es un extranjero, por ejemplo, un doctor que venía de la India. Tomó años conseguir que migración le diera la visa legal a un científico que venía a crear, generar valor y generar patentes, generar trabajos en Panamá. Entonces, todo el sistema de migración está creado para producir arbitrariedad, facilitar la corrupción, por supuesto, facilitar el enriquecimiento de los políticos. Rodrigo, siguiendo con el tema y por asociación de ideas simplemente, recientemente la Corte Suprema de Justicia inadmitió una demanda que había interpuesto el abogado Jorge Molina, en representación aquí de mi amiga y colega Flor Misrachi, para pretender, en una jugada novedosa y hasta audaz, pretender que la Corte se pronunciara en torno a los discursos o a los dichos que se formulan desde las curules de los diputados aprovechando el periodo de incidencias y malinterpretando, desde mi punto de vista, la irresponsabilidad o la no responsabilidad que establece el artículo 154 de la Constitución con relación al voto y la opinión de los diputados en ejercicio de su cargo. ¿Tus consideraciones en torno a eso? Gracias Guido por esta oportunidad. Mira, yo creo que primero que todo tenemos que ubicar la demanda de Jorge en representación de Flor como una acción judicial estratégica. Es una demanda estratégica. ¿Por qué? Porque abre nuevos caminos al derecho panameño, crea una conciencia sobre las violaciones a los derechos humanos que cometan los diputados y pone una lupa sobre una amenaza a la libertad de expresión, que simplemente un diputado puede provocar censura, puede provocar intimidación y no pasa nada. Bien. Yo creo que la idea inicial, y yo respaldo este tipo de iniciativas, por supuesto, era que la Corte Suprema de Justicia discutiera el tema. Y lo hizo. Lo hizo. La propia Corte reconoce que es una forma de comunicación, promueve la intolerancia, etcétera, etcétera. ¿Y qué debe hacer la Corte? Bien. Todas las expresiones de servidores públicos son parte de un proceso que genera derecho. Si el Presidente de la República mañana se para y dice ¿saben qué? Vayan a todos los supermercados y llévense lo que quieran que el gobierno paga. Están instando a un saqueo generalizado y va a haber gente que lo hace. O un Presidente que diga ¿saben qué? El policía, el que no le hace caso al ciclato del policía, el policía tiene derecho a sacar la pistola, meterle un tiro y yo le voy a dar el indulto. Está generando responsabilidades jurídicas al Estado panameño. Igual a un ministro, igual a un alcalde, igual a un representante de corregimiento, igual a un diputado. Bien. La norma del 154, cuando te vas en la historia, se refiere a opiniones y referente a los votos, a los proyectos, a los asuntos que son de su conocimiento. O sea, el diputado está conociendo una ley de contrataciones públicas. El diputado se para y dice, mira, ¿sabes qué? Esta es una ley que favorece a Odebrecht y Odebrecht es una empresa corrupta. Estás protegiendo al diputado de que Odebrecht o cualquier otra empresa corrupta venga y le ponga una demanda o le secuestra los bienes. Ese es el origen de esa figura. Esa figura no es para que el diputado del periodo de incidencia se convierta en un extorsionador. Pero hay empresarios, hay personas en este país que han dejado de criticar públicamente o de expresar sus opiniones con miedo a que le atribuyan, lo injurien, lo calumnien en la Asamblea. Y en la Asamblea han llamado a gente pedófila. En la Asamblea le han atribuido orientaciones sexuales a la gente sin respetar su identidad, si es o no es. Han atribuido la comisión de delitos, la comisión de delitos a ciudadanos panameños. No pasa nada. ¿Qué es lo que pretendía la demanda del Flor? La demanda del Flor pretendía que la Corte declarara ese tipo de expresiones inconstitucionales. ¿Eso qué significa? Eso no significa que la diputada va a sufrir una multa, va a ir a la cárcel. No, ese tipo de discurso es inconstitucional para el Estado panameño. En otras palabras, ese tipo de discurso es ilegítimo en el Estado panameño. Bueno, eso parece una sanción moral, parece una cosa más como del defensor del pueblo, parece una cosa más como una afirmación ética. No, 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 no. Eso tiene serias consecuencias. ¿Por qué? Porque para efectos de nuestro registro legal, de nuestro registro jurídico, ese tipo de expresiones son antijurídicas. Entonces, si el día de mañana alguien toma una expresión de la diputada o de cualquier otro diputado y dice, bueno, yo voy a hacer tal cosa porque los diputados dijeron esto o aquello, tú estás diciendo a la población, ojo, que las expresiones de los diputados pueden ser antijurídicas, pueden ser inconstitucionales y no tienen el respaldo del Estado panameño. Ese es un mensaje también para el mundo, de que Panamá no está respaldando la xenofobia, no respalda los discursos de odio. Claro. Tengamos una comparación. En Grecia, la Corte Constitucional hizo lo mismo. Había un grupo que ni siquiera lo voy a mencionar por nombre para no darle publicidad, que tenía una representación parlamentaria sumamente racista, sumamente xenófoba, rayando prácticamente el nazismo y la Corte Constitucional lo censuró. En Grecia dijo, ustedes no pueden afirmar ese tipo de cosas, ustedes no pueden proponer ese tipo de cosas. Porque eso como Estado no nos representa. Exactamente. Rodrigo, cambiando un poquito de tema y pasando al Ministerio Público, se percibe que desde que salió Ulloa las cosas como que se han destrabado. ¿Es porque este era el curso que llevaban las cosas y este era el momento en que con él o sin él iban a salir? ¿O simplemente se estrancaron las cosas que intencionalmente se tenían estrancadas? Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no. Algunas de las cosas iban a salir. ¿Estuvieron Ulloa o no estuvieron Ulloa? Pero otras han salido precisamente porque el Procurador Actual le ha puesto el acelerador y le ha dado una espaldarazo a los fiscales. Por ejemplo, que el fiscal Aurelio Vázquez apareciera en la audiencia fallida. En Blue Apple. El caso Blue Apple es un mensaje poderosísimo. Sí. Y no fue solo. Fueron una buena cantidad de fiscales. Entonces está mandando mensajes de institucionalidad. Esto ya no es solo el fiscal contra los 60 abogados de los procesados. Sí, lo habían sacado incluso del proyecto. Entonces esos son mensajes poderosísimos. Tú no sabes lo que a mí me dicen los fiscales. Me han dicho en el pasado cuando llegan a una audiencia y tienen del otro lado, ya sabemos a quiénes, y ellos están solitos. Miran para atrás quién está por ahí, si algún asistente o alguien. Y de pronto simplemente con que tus compañeros, tus colegas vayan uno o otro día o vayan a estas audiencias, mandan un mensaje poderosísimo de que esto es institucional. Yo creo que Javier Caraballo es un hombre institucional. Es un fiscal de drogas y esos fiscales son de los más auditados, de los más controlados, de los más... Con más trayectoria, además. Exactamente. Entonces, y además conoce cómo funciona el Ministerio Público, conoce a la gente del Ministerio Público, conoce a los cuerpos de seguridad y sabe, como decimos en Panameño, cómo se cuecen las avances. Y como fiscal de drogas, además, recibe ataques de aquellas personas vinculadas con el crimen organizado, que son los que ellos tienen que... Pero eso le pasa a todos los procuradores que sí lo hacen bien. Que eso son los que tienen que atacar. Sí, pero eso sí le pasa a todos los procuradores cuando lo hacen bien. Lo que pasa es que hay evidencia, ¿no? Y en verdad, yo creo que deja muy mal parado el ex procurador Ulloa, que todo, apenas él salió, salió. Todo se destrancó. A mí eso me habla muy mal de él, de que a estas alturas no ha dado la cara al país. Yo creo que también, como anota Rodrigo, hay algunos casos que es por pura coincidencia, ¿no? Ya estaban anunciados los casos de New Business. No, los dos casos que han salido estaban anunciados desde Ulloa que iban a salir. El caso de New Business y el caso de Odebrecht. Sí, estaban anunciados, Flor. Sí, puede estar anunciado MISA, pero no salían y todo había habido salir antes. O muchas cosas. No, no, no. Las cosas en la justicia se manejan con los tiempos de la justicia. Entonces, qué casualidad que todo se destrancó justo cuando salió de él. No se destrancó. Estaban en el pipeline saliendo y coincidió la salida con que eso no llegó. Entonces, son demasiadas coincidencias. Yo no he visto ni tanta coincidencia en una persona. Solamente son dos. Y al fiscal que mencionaron, quien lo puso en la Fiscalía de Niñez y Adolescencia fue Ulloa, casualmente. Niñez y Adolescencia cuando su experticia es drogas. No, él era de la Fiscalía Anticorrupción. Por supuesto, pero su experticia es drogas. Bueno, pero qué buena coincidencia que le tocó el caso de CENIAF al fiscal Aurelio Álvarez. Sí, por supuesto. Bueno, quien lo trasladó fue Ulloa. Bueno, entonces, no sé. La verdad es que yo, yo, a mí no me da una buena impresión que todo, la casualidad, por más casualidad que lo pongas de verdad, yo no he visto tantas casualidades juntas. Ninguna, ninguna vez. No, y hay muchos gestos del actual procurador que son esperanzadores. Pero, como decimos, una colombina no hace verano. O sea, sí, pero empieza a hacerlo. O sea, ahí pasó a Ana Matilde Gómez, con mal o bien, con todos sus efectos y virtudes, trató de hacer las cosas bien. ¿Y es recordada por eso? ¿Pensaría? ¿O estoy loca? No, no, no. Ella tuvo sus picos y sus valles, ¿no? Como toda persona en el ejercicio de un cargo tan complicado. Pero por eso es que te anoto, que no puedes tampoco hacer un juicio de valor porque salieron unas cosas que se habían anunciado que iban a salir, además. Hay muchas cosas ahí. El espaldarazo a los fiscales no lo tenían. Estaban maniatados. Y, por favor, por favor, Guido, de verdad. Digamos que una de las cosas no fue casualidad. ¿Y las otras? No, yo he mencionado dos puntuales que se anunciaron mientras yo era procurador, que en los próximos días iban a ser presentadas las vistas fiscales. Que son New Business y Odebrecht. Que son las dos que la opinión pública dice que coincidencia. Si se habían anunciado desde antes de la salida de Ulloa... Eso no es lo único que ha pasado después que él salió. Bueno, me mencionaste lo de CENIAF y ya te dije que quien puso en frente de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia al fiscal Aurelio Vázquez fue Eduardo Ulloa, cuando procurador. Sí. Entonces, una feliz coincidencia, pues. No. Ah, bueno, pues. No. Así mismo como estaban maniatados los fiscales, este caso. Y él dijo también en su carta de renuncia que eso era una de las cosas que no se iba a poder arreglar. Salió y empezaron las detenciones. Por favor, este es un capítulo muy oscuro de la historia. Yo creo que es indefendible. Su salida de esa manera y todas las cosas que han pasado después lo reitera. Todavía hay gente que dice que no ha pasado nada y que las detenciones son detenciones de muy bajo perfil. Pero son detenciones. Bueno, sí, de muy bajo perfil. Tú, cuando se dieron esas detenciones aquí, dijiste que era guau. Sí. Casi que había que hacer una estatua. Qué bueno, pero es que las cosas pasan cuando tienen que pasar, Flor. No pueden pasar antes. Es que ese es el tema, Rodrigo, de los tiempos de los medios enfrentados a los tiempos de la justicia. No, Guido. No hay, no hay. Y es lo que siente la ciudadanía. No hay justicia expresa salvo en países no democráticos. China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela. No hay justicia expresa. ¿Nadie pide justicia expresa? Sí, sí. Pero tampoco es justicia que se dé después de que paran las cosas. No, es que ese es otro error, de que la vista fiscal engavetada. No, las vistas fiscales no se pueden engavetar porque tienen un término y después de que termina el término de investigación, tienen que prepararlas y enviarlas a los tribunales de justicia. Eso no se puede engavetar, Flor. Rodrigo, ¿tú qué opinas de este intercambio de ideas? No, las vistas fiscales no se pueden engavetar, pero tú puedes engavetar al fiscal. Ajá. Sí. Puedes someter al fiscal a presiones, mandarle señales, mandarle mensajes muy claros de, bueno, tu vista fiscal a fulano no, acuérdate, bájale la salsa y demás, ¿no? Pero yo creo que en términos generales estos casos de tan alto perfil iban a salir de una forma u otra. Ya la dinámica de esos procesos era demasiado fuerte para que tú pudieras tener aguantado el expediente de Odebrecht o la vista fiscal de Blue Apple o de New Business o la que fuera. Sí. Hay demasiados intereses nacionales e internacionales que necesitan que esas vistas fiscales y esos procesos se inician. lamentablemente estamos avistando el tema de posibles impugnaciones y otros incidentes y cuestiones dilatorias que pueden provocar la prescripción de algunos de estos delitos. Sí, ese tema, Rodrigo, también te lo quería plantear porque una de las cosas que juega en contra de la administración de justicia penal en Panamá es esa norma absurda que castiga con la posible prescripción a investigaciones en curso cuando la filosofía de la figura de la prescripción es castigar la inacción de quien tiene en su poder la acción, en este caso el Estado. Pero aquí se castiga la actividad con esa prescripción corriendo al mismo tiempo que hay investigaciones en curso. Y llamamientos incluso. Sí, no, no, el llamamiento a juicio sí interrumpe la prescripción pero es que la investigación debería poder interrumpirla también como ocurre en la jurisdicción de cuentas. Está premiando a Chichido Barrio, está premiando a otra gente que se evadió perfectamente. ¿Por qué? Porque la prescripción sigue corriendo. Entonces, digo, tiene que haber una reforma procesal. La justicia, esto es un error que Guillermo Andara no lo quiso hacer o lo quiso hacer Juan Carlos Varela, los gobiernos democráticos de América Latina que han hecho este esfuerzo, como el de Raúl Alfonsín, cuando terminó la dictadura argentina, el de Valentín Paniagua, del cual estaban hablando hace unas semanas atrás. Esos gobiernos en Perú hicieron reformas procesales precisamente para combatir la corrupción y los delitos cometidos por el régimen anterior. Entonces, para más no hizo. Desde Guillermo Andara hasta Nito Cortizo no había una verdadera reforma procesal para combatir la corrupción, para combatir los delitos de derechos humanos. Entonces, el Estado se encuentra maniatado frente a estos delitos. Tenemos fiscales y jueces interinos, por Dios, interinos, atendiendo a estos casos. A la jueza Valoriza Marquinez, una llamadita a la cámbian de puesto y se acabó todo esto. Entonces, ese es el tipo de cosas que debemos enfocar. No tenía que haber una reforma procesal en este país después de la dictadura. No lo ha habido. Después del régimen de Martinelli tenía que haber una reforma procesal para combatir la corrupción. No lo ha habido. Entonces, estamos jugando como si nada pasara y todo fuera igualito. Sí, esa es una de las deficiencias que desafortunadamente la tenemos como tarea pendiente en el tema de la administración de justicia. Porque estamos administrando justicia con herramientas... Con parches. No, con parches, pero además herramientas ya superadas en el procesalismo moderno, en el derecho procesal moderno. El código judicial que va a aplicar Valoriza Marquinez lo hizo la dictadura. Sí, 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 por supuesto. Y es un código autoritario y con miles de salidas que benefician que haya procesos civiles que duran 15 o 20 años, por ejemplo. Que es absurdo. O sea, porque justicia tardía no es justicia, se dice. Es una de las máximas que a uno le enseñan en la facultad de Derecho. Y sin embargo, la justicia en Panamá es de las más tardías del continente, yo diría. Sí, sí. ¿Qué sigue en el caso de Chichido Barrio, Rodrigo? Bien, depende. Depende de qué quiere hacer el Estado panameño. Si el Estado panameño de verdad quiere perseguir el delito, tiene que presentar una solicitud de extradición de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tanto Italia como Panamá han ratificado, y en el artículo 44, numeral 7, establece el mecanismo de extradición entre dos países que son signatarios de la Convención. Eso es, si de verdad queremos tener a Chichido Barrio. Si no queremos, bueno, podemos hacer un teatro, podemos hacer otra cosa. Sí, han pasado ya siete años. ¿Siete años? Sí, exacto. Catorce. Y esta es la hora en la que todavía no lo tienen acá. Y si el abogado pudo hablar con él ese día y salir a decir a los medios, hablé con mi cliente hace un rato, pues la justicia también pudo haberlo encontrado. Pero no estamos ni siquiera poniéndole multas a los abogados que chifean las audiencias. Ni siquiera eso. O sea, mira el caso de Blue Apple la semana pasada. Fueron los abogados, algunos abogados, nueve no fueron, no cabían en la sala. Imagínate si hubieran ido todos, menos hubieran cabido. O sea, es como cero programación, así como hacen todo como a lo maldito sea, así como salga, pues. Por Dios, del otro lado del Cerro Ancón, la ACP tiene enormes auditorios, donde caben tranquilamente 300, 500 personas. Podrías pedirlo prestado. Un poquito más lejos está el campus Almagro de Aurea Madrid de la Universidad de Panamá, donde tienen auditorios y tienen capacidad para esto. Un poquito más lejos está la Ciudad del Saber, donde tienen auditorios y tienen capacidad para esto. Entonces, como dices tú, se hizo la maldita sea. Digo, por favor, estamos en medio de pandemia, este es un caso de alto perfil, vamos a tomarnos todas las medidas para que esto funcione. Entonces, no puede ser que sea chambonada, chambonada, chambonada. O sea, digo, es muy triste, es muy triste porque sabemos que las personas que están allí pueden hacer esto mucho mejor. Sí. Y en última, las consecuencias de ese tipo de chambonadas es que Panamá sigue siendo objeto de atención a nivel internacional. Entonces, nos quedamos de que nos meten en las listas discriminatorias. Pero es que nos ganamos con creces. Total. El derecho a estar en esas listas ahí siempre. Mira, y si nos tuviera la prueba puesta, hagámoslo bien y no van a tener ni una excusa. Para meter, o sea, si lo que pensamos es que nos tienen la tirria, porque somos el país más lindo del mundo, etcétera, etcétera. Todas esas pajas mentales, perdón, esas, 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 ¿qué? Bueno, sí. Esas hierbas aromáticas. Esas hierbas aromáticas nacionalistas. Pues entonces hagámoslo bien y no van a tener ni un tipo de excusa para dejarnos esa lista. Es que somos como el estudiante que se queja de que el profesor se la tiene velada, pero se la pasa haciendo desorden en el salón. Sí, pues. No quiere, te la tenés, me la depórtate bien para ver con qué es que te van a fregar. O sea, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo un poquito la filosofía que aplicó Alberto Alemán, subierta, cuando es administrador del canal. Pasó la transición el 31 de diciembre de 1899 y según tengo versiones, esto no me lo he apuntado de él, pero según tengo versiones, la gente empezó a bajar la guardia. Ya, no, ya, ya se fueron los ríos, este, ya podía tarde, ya, puedo hacer muy bien para sí. Y, y, la filosofía de él fue, no, tenemos que hacerlo mejor que cuando ellos estaban en Panamá. Y efectivamente, eso ha sido parte del récord, del historial, de la cultura, administrativa del canal de Panamá. Lo estamos haciendo mucho mejor que cuando estaba Estados Unidos en Panamá. Entonces, tenemos la capacidad para tener una justicia de primer mundo. No nos interesa. Tenemos una cantidad de abogados dentro del sistema que están formados en España, están formados en Colombia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Conocen los sistemas de justicia del primer mundo. Conocen los mejores sistemas de justicia de América Latina. Saben por dónde cogea la justicia. Entonces, podemos tener esa capacidad, tener una justicia tan atractiva, tan eficiente, que se vuelva un factor de competitividad de Panamá. Mira el asunto. Ahora que estamos preocupados por el empleo, imagínate que tuviéramos un sistema de justicia tan bueno que todos los inversionistas de América Latina digan, ¿sabes qué? Quiero llevarme a ese caso a Panamá. O me voy a establecer en Panamá porque allí los jueces son buenísimos. Imagínate eso. Imagínate lo que eso haría por Panamá. ¿Cuántos miles de millones de dólares de propiedades, de contratos, de relaciones jurídicas hay estancados en el sistema de justicia, en los juzgados civiles? Es inimaginable. Entonces, si todo eso fluyera rápidamente tendrías mucha actividad económica. Entonces, esto tiene un sentido práctico para la economía Panamá. Así es. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy. Vamos a un cambio comercial. No se vayan. Esto es Cuarto Poder. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta pronto. Con menos. Con menos, no. Sí, bueno, sí, nos queda poquito tiempo. Oye, Flor, aquí estaba curioseando en la web y en el medio Infobae aparece la tablita de que ellos bautizan cuánto vacunó cada país. Sí. Y es con base en la página web Our World in Data. Panamá es el tercer país de Latinoamérica con más porcentaje de la población vacunada solamente detrás de Uruguay y de Chile. Según esta tabla, Chile tiene 41.61% de su población vacunada. Uruguay tiene 32.33% y Panamá tiene 14.35%. Detrás viene Argentina, 13.86%. Brasil, 12.64%. México, 9.34%. Costa Rica, 8.85%. Colombia, 5.91%. Bolivia, 3.99%. Ecuador, 3.02%. Perú, 2.55%. Paraguay, 1.21%. Y Venezuela, en el último lugar, con 0.88% apenas de su población vacunada. Así que bien por el país, no es un secreto que Panamá siempre ha tenido el programa ampliado de inmunización muy bien rankeado. Y bueno, en la medida en que nos lleguen más vacunas, se podrá ampliar más esa cobertura de vacunación a la población. Sí, salvo, mira, el MISA creo que lo ha hecho muy bien en este sentido, el PAI. La ayuda de los voluntarios ha sido clave para esto. He escuchado muy pocas quejas de la organización, en verdad funcionan como relojito suizo, atienden a la gente, he escuchado muy, pero muy pocas quejas, bastante aisladas. Lo que sí hay que decir de la vacunación es que hay mucha gente vacunándose que no se tiene que vacunar, gente allegada al PRD. Esto es una tristeza porque daña el proceso, cada vacuna que está mal puesta es una persona que está menos protegida y que puede morir. ¿Ok? Porque la vacuna que estamos usando, que es la Pfizer y la AstraZeneca, ambas tienen buen impacto en la mortalidad y también en la transmisión, a diferencia de la Sinovac que impacta en la mortalidad, pero no tanto en la transmisión. Entonces, si en verdad queremos seguir bajando los números, hay que vacunar a la gente que es. No puede seguir habiendo esta rosca de los PRDs vacunándose y sí la está habiendo. Sí la está habiendo. Así que eso es importante para poder bajar los números como es. Muy bien. Magnífico. Bueno, entonces se acabó. Conéctense con la estrella. ¡Se acabó! Y nos vemos mañana en Cuarto Poder. ¡Chao! Hasta mañana. ¡Suscríbete!